Vámonos en cuestión de Estados Unidos, bueno en Estados Unidos siguen los tiroteos, ay que chamo y bueno que está pasando pues Pues siguen los tiroteos allá en Estados Unidos, vámonos en cuestión de Estados Unidos, bueno en Estados Unidos siguen los tiroteos, ay que chamo y bueno que está pasando pues Pues siguen los tiroteos Allá en Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!